En este momento estamos en una etapa de... Hemos alcanzado un nivel de producción de alrededor de 150 metros cúbicos por día de petróleo. Este petróleo se vende a las compañías de la provincia de Buenos Aires, que son refipymes, que se encargan de refinarlo, ¿no es cierto? De nuestro petróleo se obtiene aproximadamente un 50% de gasoil, un 20% de nasta y el resto de combustibles pesados. Y el otro 30% va a refinar en la provincia de Salta. Con esos fondos, ¿no es cierto? La empresa puede reinvertir en mejorar las instalaciones, las maquinarias, el equipamiento y también realizar estas inversiones en capacitación, ya que, digamos, hoy hubo manifestaciones de los integrantes que están recibiendo estos conocimientos donde esto prácticamente nunca se había hecho, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas trabajan hoy acá? Hoy tenemos una dotación directa de casi llegando a los 120 personas. Estas están divididas básicamente en dos grupos de 60, los cuales trabajan 14 días corridos, descansan 14 días corridos, y en ese periodo se intercambian los equipos, ¿no es cierto? Los grupos. Viven acá en el yacimiento prácticamente la mayoría, salvo los locales que viven acá cerca. ¿Eso te iba a preguntar, de gente de acá de la zona que también trabaja en la empresa? Sí, sí, de este total de dotación, hoy por hoy estamos llegando al 60% de gente local y un 40% de gente externa. Cuando vinimos nosotros en enero del 2021, este porcentaje era al revés. Había un 60, 70% de personas que venían de afuera y un 20, un 30% de personas locales. Hoy hemos logrado revertir esa situación, pero los cuadros locales tenemos que capacitarlos porque la orientación acá se ha dado, ¿no es cierto?, en todo lo que sea técnico agropecuario, profesorados, y cuando salimos a buscar técnicos en electrónica, en electricidad, en soldadura o mecánica, es muy difícil conseguir. Y esto nos va a ayudar muchísimo, este convenio que se firmó el gobierno con el Instituto Politécnico y los otros organismos, nos va a ayudar muchísimo en ese aspecto.